Cómo cambiar el idioma en Call of Duty Modern Warfare 2 Si quieres cambiar el idioma es muy sencillo Te lo voy a enseñar de manera rápida Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, estando en esta pantalla de aquí Le vas a dar al botón de Option Cuando le dejas a Option se te abre esta ventana Y tienes que irte aquí arriba a Ajustes Le das al R1 y te vas a Ajustes Una vez que estás en Ajustes, bajas y entras en Interfaz Vale, una vez que estás en Interfaz tienes que bajar Hasta que encuentres selección de idioma Ahora simplemente seleccionas el idioma que tú quieras poner Le das a la X y ya se te cambiaría, ¿vale? Yo, por ejemplo, no quiero cambiarlo así que no lo voy a hacer Pero bueno, así sería, le das a la X y ya se te queda Espero que te haya servido el vídeo Si es así, te agradecería que me hagas hacer un me gusta Y que te suscribieras al canal En el canal tengo más tutoriales de videojuegos Echaré un vistazo, quizá alguno te sirva o te enseñe algo nuevo Hasta la próxima